Yo no le temo a la muerte Temo dejarte tan triste Pongo a cambiar tus caricias Por esta fría sepultura Horrible en esta inercia En vez de estar a mi lado No permitas que mi cuerpo Se quede sin movimiento No permitas que mis ojos Se queden sin tu sonrisa No permitas que mis labios Se queden sin tus dulces besos Nunca permitas que mi mente Se quede sin tus recuerdos Si esto sucede algún día Te ruego no andes llorando Cuando esto ocurra amor mío Te ruego no desesperes Recuérdame insolviente Acariciando tu pelo Quiero decirte al oído Que muy feliz a tu lado Te ruego no desesperes Despídete, prométeme que nunca habrás de olvidarme Abrázame, aunque el mader no me permita sentirte Bésame, aunque mis labios no te retornen tus besos Qué triste es esto No, mamá no lo dejen Mamá, mamá Mamá Porque este adiós no duela tanto Porque este adiós no duela tanto